Hola mis queridos youtubers, bienvenidos a mi canal Suma Clima, Suma Clima TV. Hoy día vamos a seguir un video más, un vlog más acerca de lo que ha estado pasando y sigue pasando y seguirá pasando por toda la semana con la controversia que ha pasado con la pelea que tuvo pues Paulita Suárez y ustedes saben, ¿no? Su pareja, la persona esta que le lastimosamente no se puede decir su nombre por lo visto porque hay unos youtubers que han hecho videos y han mencionado y han puesto la foto de él y les han bajado los videos por la misma razón que YouTube no está permitiendo eso y está poniendo los videos en amarillo, mejor dicho de que como que prohibido, ¿no? No los pongas, no los pongas porque no vas a monetizar. Pero anyway, ustedes ya saben a quién me refiero mis queridos chicos. Entonces, primeramente me gustaría decir buenas noches a todos ustedes y qué bueno de que Paulita ya está en casa, se está recuperando, qué bueno que está tomando el árnica montana que le trajeron a la casa mediante líquido y qué alegría que tiene su madrecita que la está ayudando, cuidándola, mimándola, dándole de comer, atendiéndola. No hay nada más rico que tener el amor de la familia en situaciones de esta manera, ¿no? Y también a los mejores amigos que nos hacen sentir, pues, contentos porque en momentos así uno se siente tan violada, lastimadamente, mentalmente, espiritualmente, como se los dijo, yo también lo pasé. Y es algo como que uno se siente como que vacía, como que es un sentimiento bien raro, bien raro. Dios permita que yo no vuelva a pasar eso jamás en mi vida y tampoco no deje que nadie vuelva a pasar por eso porque es una situación muy mala, muy incómoda, es algo que no se puede explicar. Pero claro que sí, como siempre les digo, no la violencia de parte de hombre a mujer y de mujer a hombre, ¿no? Y mucho menos si las personas están bajo la influencia del alcohol o toxinas, ¿no? Que no sabemos ciertamente qué fue lo que pasó esa noche entre, pues, Paola y su pareja, y su expareja. Porque él, como ustedes saben, él ya salió en un video a hablar acerca de lo que pasó, donde dijo, pues, cosas que no están comprobadas hasta ver los videos, ¿no? Hasta ver los videos de todo lo que pasó. Porque gracias a Dios, este, Paola tiene sus videos en toda su casa. Entonces, tienen todos los videos. El Ministerio Público de allá de León, en México, tienen todos los videos. Y ahora, esta semana, vamos a verlos. Justamente hoy día, Paola hizo un video donde la pobrecita estaba, pues, la pobre Paulita estaba con tristeza, sabiendo de que no tiene fuerzas para ella ver ese video porque es como que recordarse otra vez todo lo que uno ha pasado, ¿no? Ese abuso. Y ver en una cámara la persona que tú quieres y sigues queriendo porque el amor no se muere de un día para el otro, ¿no? Y ver cómo te está, pues, golpeando. Y viceversa, ¿no? Yo no sé lo que pasó. Ya veremos los videos. Pero va a ser muy fuerte, como ella dijo, como Paolita dijo, de que mañana lunes ella va a tener que ver los videos porque el Ministerio Público le ha dicho que los tiene que ver. Y así, quiero o no quiero, los tiene que ver. ¿Por qué? Por la misma razón que el día miércoles, como está dicho, este... Tienen la audiencia. Ellos dos, frente a frente, cara a cara. Paola y su pareja, o su ex pareja, disculpen. Y tienen que verse cara a cara para decirse lo que se tienen que decir frente al juez, ¿no? Y eso sí que va a estar bien caliente. Y es una semana bien fuerte que Paolita va a tener que pasar, pero es algo que ella lo tiene que afrontar. Y como les he dicho anteriormente, tiene que coger al toro por los cuernos y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir esto ya. Esto pasó, estuvimos intoxicados o no intoxicados. No hay razón. No hay este... No hay que justificar eso porque no importa si está alcoholizado o no alcoholizado. No es que no. El abuso mental, espiritual, físico, eso no se permite. No se permite, lo siento, a la violencia de género no es permitida de ninguna manera. Así que Paolita va a tener que ver el video mañana y aguantarse, llorar y seguir llorando como tiene que hacerlo para sacarse todo eso de ahí adentro. Y el miércoles ir con frente arriba, ir a la corte y mirarlo a él cara a cara. Tiene que hacerlo porque lo tiene que hacer, así es la ley. Y pues van a salir muchas cosas más porque no sabemos qué se ven en ese video. Lo que sí yo vi hoy día, chicos, hermanas mías, fue algo donde vi... Donde hay un video que está en todo social media. Donde se ve que ella salta al balcón y cae en la maletera de la camioneta. Y de la camioneta ella salta al piso para agarrar al chamaco este. Y qué fuerte, qué fuerte porque, Dios mío, tirar... Yo vivo en el segundo piso acá y tirarme del segundo piso al primer piso y caer en la maletera de mi camioneta y de ahí levantarme y caerle encima a él que le llegó a quitar el dinero al chico este, ¿no? Con el cuarto de seguridad del lugar donde ella vive. Pero ese video está muy fuerte. Ese video es el video de ella, de Paolita. Yo creo que, ay, Dios mío, hay que tener cojones, como se dice. No hay pantalones porque a tirarse del segundo piso, Dios mío, ella se pudo haber muerto en ese momento si se golpeaba en una parte equivocada en el cerebro. Pero benito sea días que no pasó así. Pero esta semana va a ser bien fuerte, chico. Yo lo voy a seguir manteniendo en contacto con todo lo que está pasando. Y, ah, y segundamente me gustaría decir, este, gracias a la señora Monce Suárez, que vendría a ser la mamá de nuestra querida Wendy, nuestro Carmelito, por la misma razón que fue a la casa de, ah, Paulita a limpiarle la casa y fue con Farad y le fueron a poner unas velas a San Miguel Arcángel, que es el protector. Él es mi ángel. Yo soy del mes de agosto y San Miguel Arcángel, por lo que yo he escuchado, es del mes de agosto. Yo siempre le pido a él porque él fue el que mató al demonio, ¿no? Que lo tiene pisoteado con una espada y San Miguel Arcángel está encima de la culebra. Pero, ah, gracias Dios, gracias a la señora Monce Suárez y a Farad, que fueron a la casa de Paulita a limpiar su casa, a rezar por ella, porque hoy día se le vio muy contenta porque hizo un video comiendo su caldito de res que la mamá de Paola le preparó en la casa. Y fueron, fue Karina con el Brian y fueron el enfermero y los amigos de ella entre familias. Se le veía muy contenta y qué increíble que en cuatro o cinco días se le haya bajado toda la hinchazón tan rápido. No lo puedo creer, chicos, pero qué alegría de que se está recuperando rápido y se ve mentalmente a ella mejor porque tiene mucho apoyo de mucha gente que la quiere, muchos amigos que la quieren y gracias a todos ustedes que la están apoyando con chach, viendo sus videos, dándole like a sus videos, porque eso lo merece la pobre chica. Ha pasado bastante y eso todavía no ha terminado, ¿no? Y hay mucha gente que están hablando muchas porquerías ahí en social media. Hay mucha gente que están hablando, este, atrocidades en contra de Paolita, que no es justo. Hasta que no haya pruebas, no hay, no podemos juzgar a nadie. Primeramente porque quien juzgue, a mí, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y no, que se libra de pecado el que tira la primera piedra, como dice en la Biblia, ¿no? Pero les agradezco a todos ustedes por apoyar a nuestra querida Paolita y también, como se lo digo, no puedo decir el nombre de esta persona porque en el chico este que yo lo tengo en Autoblog Sam, en el chico este que tiene su canal de YouTube, a él le bajaron dos videos donde lo menciona el chico este, ¿no? La pareja de Paolita por la misma razón de que está en amarillo los videos. Entonces están, están quitando los videos, eso si yo no quiero mencionar el nombre de ese chico. Y por lo visto le han mandado mensajes a Paola para que regresen juntos y, y, y pidiéndole perdón. Y lo que un, el perro viniendo de regreso con la cola entre las piernas, como se puede decir, ¿no? Arrepentido, ahí, ahí viene el perro arrepentido, como se dice. Pero, ah, yo creo de que, ah, ojalá Paolita ha dicho de que ella no lo va a perdonar y ojalá que no lo perdone porque es una relación tan tóxica, tan enfermiza que, y Paolita tiene que darse cuenta y como se lo dije en el video anterior, ella tiene que coger a, a, terapia profesional con terapistas. Así que, bueno que se va a ir a un retiro espiritual con, ah, con Farad y la señora, ah. Y con todo el amor que yo les tengo a todos ustedes, mis queridos, ah, youtubers, ah. Dios los proteja a todos ustedes y sigamos rezando para que esta semana, pues, yo sé que va a seguir mucho más con todo lo que ha pasado con Paolita Suárez. Ah, esto todavía no ha terminado, recién está comenzando y al ver los videos nos vamos a quedar con la boca abierta. Gracias por suscribirse a mi canal, gracias por regalarme un dedito para arriba, déjenme un comentario ahí abajo y, ah, los quiero mucho. Dios me los bendiga a todos ustedes siempre y les deseo mucho amor y mucha paz. Besitos a todos ustedes. Gracias por ver, gracias por verme. Adiós. Adiós. Adiós.